Vamos a crear facturas muy fácil desde un correo electrónico. Una segunda forma de crear facturas, en el video anterior ya te mostramos cómo se crean desde una importación, desde un PDF y ahora desde un correo. Es muy sencillo y te vas a dar cuenta de lo práctico que es porque lo vamos a hacer con un caso real. Me acaban de llegar dos facturas de un banco, de dos empresas diferentes y te voy a mostrar lo sencillo que es crear, gestionar esas facturas. Dirás, pero Fernando, ¿qué tú estás creando las facturas en el sistema? Es que es muy fácil, te lo muestro ahora. Igual, esto de que te estén llegando comprobantes, la verdad, es algo bastante pesado. Bueno, muchos países de Latinoamérica tienen este problema. Pero, bueno, apenas me llega la factura, reviso, digamos, de qué empresa es y lo que hago es enviarlo justamente a la casilla de correo de la empresa que corresponde. Yo ya tengo aquí las casillas, al menos, de aquellas empresas de las que recibo algún tipo de documento. Entonces, directamente se lo reenvío. ¿Puedo poner algo aquí o puedo no poner nada? A veces si pongo algo, por ejemplo, si algún proveedor, por algún negocio, algún contrato, algo que ha visto conmigo directamente, me envía un comprobante de pago, entonces a veces puedo copiar aquí a alguna persona en específico para que, diciéndole un mensaje adicional, como por ejemplo, programe el pago de esta factura, etcétera, etcétera. En este caso, no quiero ponerle nada, simplemente lo envío. Ya está. Así de simple. Vamos por la siguiente. Aquí está otra factura que me ha llegado. Reviso de qué compañía se trata y lo reenvío. Escojo la casilla de correo de la compañía correspondiente y lo envío. ¡Qué fácil! Así de sencillo, acabo de crear dos facturas en mi sistema contable donde, además, apenas llegan al sistema, bueno, en un lapso de 5 a 10 segundos desde que llegan al sistema, Odoo se encarga de digitalizar su contenido y completar todos los campos, o al menos los principales campos que identifican información importante sobre esta factura. Además, mi contable, mi asistente administrativo va a tener la factura con el adjunto de prueba a su costado, con el histórico de la comunicación de correo en el que me ha llegado esa información y todo va a ser mucho más fácil, más óptimo, más rápido de procesar, ¿no? Además de la medida de seguridad de que quien está generando esa factura o quien la está enviando soy yo. Si quieres empezar a gestionarte con este ERP, contrátanos. Si tienes internet, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.